¡Hola! ¿Cómo estás? Desde la Secretaría de Movilidad te deseamos una feliz Navidad y te vamos a dar unos consejos muy chéveres. Hola, desde la Secretaría de Movilidad te invitamos a hacer un uso inteligente de la ciclorruta. No te estaciones ni transites por ella, de esa manera evitarás inconvenientes. En esta Navidad tratemos de tener un buen uso de estas vías. En diciembre a todos nos gusta salir a ver los alumbrados, así que no te estaciones en sitios donde no debes. Así haces denomorar a todos a que lleguen a alguna parte. De esta manera todos podemos disfrutar de esta Navidad. Recuerda, si el semáforo peatonal está en rojo, no debes cruzar. No te amargues la Navidad. En esta Navidad la Secretaría de Movilidad te invita a que no ingieras licor mientras conduces. Cuidemos la vida propia y la de los demás. Si vas conduciendo y el semáforo está en amarillo o en rojo, no cruces porque puedes generar daño a ti o a otro. En esta Navidad usa servicios de transporte legales. No usas transportes ilegales porque así te pueden robar o puedes tener problemas. Del afán no quedas sin el cansancio. No excedas los límites de velocidad. En tu casa te están esperando. Mientras estás conduciendo, no manipules el celular. Salva tu propia vida y la de los demás. Llega sano a casa. Te esperamos. Si vas a cruzar la calle en esta Navidad, hazla por la cebra. No queremos que nada te pase. ¡Feliz Navidad! Te deseamos desde la Secretaría de Movilidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!